... ...declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 27 de abril de 2021, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada por unanimidad. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta concerniente a comunicación suscrita por las diputadas Hacia Villegas, María Rosa Jiménez y el diputado Carlos Mogollón, mediante la cual, adjuntan el proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida y solicitan la urgencia reglamentaria. En este punto, el Presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria, resultando aprobada y seguidamente ordenó a Secretaría incluirla en el orden del día. El segundo punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Timoteo Zambrano, Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual, anexa lista de las diputadas y los diputados postulados para conformar la comisión mixta que realizará el estudio del proyecto de acuerdo para la revisión y evaluación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales se mencionan en lista anexa. A continuación, el Presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del Ministro del Poder Popular para la Educación, Profesor Aristóbulo Isturiz. En este punto, intervinieron las diputadas y los diputados Gladys Requena, quien presentó el proyecto de acuerdo, Tania Díaz y Fernando Soto Rojas. Para cerrar el debate, el Presidente tomó el derecho de palabra, luego ordenó a la Secretaria a dar lectura al proyecto de acuerdo, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Para finalizar, el Presidente designó una comisión especial presidida por la diputada Tania Díaz, con el objeto de recabar el acervo histórico y las enseñanzas del Maestro Aristóbulo Isturiz, en su condición de luchador gremial, magisterial y político, así como alcalde, ministro, gobernador y vicepresidente de la República. Punto número 2 del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández Cisneros. En este punto, intervinieron las diputadas y los diputados José Gregorio Bielma Mora, quien presentó y dio lectura al proyecto de acuerdo, Rubén Limas y Laideli Grimán. Una vez culminadas las intervenciones, el Presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad. Punto número 3 del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de sistemas de cuidados para la vida. En este punto, intervinieron las y los diputados María Rosa Jiménez, quien presentó el proyecto de ley, Luis Eduardo Martínez y Carlos Mogollón. Una vez culminadas las intervenciones, el Presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual resultó aprobada por unanimidad. El Presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, martes 4 de mayo de 2021, acta especial número 2. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuero reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el Presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto único. Sesión especial con motivo de la designación y juramentación de las rectoras y los rectores electorales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. A continuación, el Presidente, mediante una moción de información, expresó haber recibido una misiva firmada por el diputado José Ramón Rivero González, mediante la cual solicita formal permiso para ocupar el cargo ejecutivo para el cual fue designado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela como nuevo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Seguidamente, el Presidente sometió a votación el permiso solicitado por el diputado José Ramón Rivero González, atendiendo al artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual resultó aprobado por unanimidad. Posteriormente, el Presidente sometió a votación la convocatoria de una comisión general para dilucidar el único punto del orden del día, la cual resultó aprobada y procedió a solicitar la presencia en el estrado del Jefe de la Bancada de la Patria, Diputado Diosdado Cabello Rondón, y de la Bancada de la Oposición, Diputado José Gregorio Correa. Una vez concluida la consulta con los jefes de fracción, el Presidente ordenó a la Secretaria dar lectura al listado de las 103 ciudadanas y ciudadanos elegibles como rectoras y rectores, presentado por el Comité de Postulaciones ante la Plenaria, los cuales se indican en lista anexa. De inmediato, designa una comisión especial presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello y conformada por los diputados y diputadas José Gregorio Correa, Nosliu Rodríguez, José Villarroel, Luis Augusto Romero, Miguel Salazar, Deciré Santos y Gladys Requena, para que analicen y entreguen de manera perentoria propuestas para la escogencia de las y los rectores, para lo cual se propone un receso. Una vez culminado el receso, el Presidente preguntó al diputado Giuseppe Alessandrello si considera logrado el objetivo de la Comisión Especial. Se sometió a votación la suspensión de la Comisión General y la restitución de la Asamblea Nacional, el cual resultó aprobado por unanimidad. De inmediato, el Presidente otorga el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, a fin de que rinda informe de los resultados de trabajo de la Comisión Especial designada. A continuación, el Presidente ordena a la Secretaria dar lectura de las y los candidatos a rectores y rectoras electos presentados por la Comisión Especial, los cuales se indican en lista anexa. Seguidamente, el Presidente concede el derecho de palabra a los diputados José Gregorio Correa y Germán Escarra. Al finalizar dichas intervenciones, somete a votación la designación de rectoras y rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, la cual resulta aprobada por mayoría calificada. De inmediato, el Presidente procedió a tomar el juramento de ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional Electoral, a las ciudadanas y ciudadanos, rectores principales y suplentes electos, los cuales se indican en lista anexa. Para finalizar, el Presidente ordenó a la Secretaria dar lectura al acta de juramentación y designación de rectoras y rectores principales y suplentes electos del Consejo Nacional Electoral. El Presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Es todo, ciudadana Presidenta. En consideración, los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar las actas leídas por la subsecretaria, sirve de señalarlo con la señal de costumbre. Manifestarlo, perdón. Aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Cuenta, ciudadana vicepresidenta. De la lectura. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación, solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas o los diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado José Manuel Marquesa Álvarez. Diputada Crismar Parada Breto. Diputado Luis Alfonso Viloria Chirinos. Diputado Óscar Ernesto Pulido Urdaneta. Diputada Gina Funguang. Es todo, ciudadana presidenta. Vicepresidenta, perdón. Se designó una comisión integrada por los diputados Pedro Carreño, el diputado Correa y el diputado Mario Silva, a fines de verificar las credenciales de los ciudadanos diputados suplentes que esperan por su juramentación. Continúa la lectura de la cuenta, ciudadana secretaria. Cuenta número dos. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OPAC y la Corte Penal Internacional CPI, así como otros organismos internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Es todo el punto, ciudadana vicepresidenta. Remítase a la Comisión de Política Exterior a los fines de que se elabore el informe y el próximo jueves debe aprobarse esa autorización por la plenaria. Punto número tres. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Jaifa Aysami Madat, como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Esto es el punto, ciudadana vicepresidenta. Remítase a la Comisión Permanente de Política Exterior con la indicación de que para el próximo día jueves 13 de mayo de 2021 debe traerse el informe para autorizar al ciudadano presidente de la República las respectivas designaciones. Se ha verificado, regresa a la comisión, diputado Pedro Carreño, informe de los resultados de la verificación. Terminado la verificación, diputado, informe, diputado Correa. Señora Presidenta, verificada cómo han sido los credenciales de los señores diputados, han sido verificadas y están correctas y ajustadas a derecho. Vamos a tomar el juramento. Ciudadanos, diputados y diputadas, juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y reglamentos nacionales, el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, defender la patria venezolana que nace en el exequivo, abogar por la paz de la República, defender sus instituciones, dedicarse con esmero a sus labores, en la protección de los derechos del pueblo venezolano, hacer control de gestión pública y cumplir los deberes inherentes a su condición de diputados electos para el periodo 2021-2026. ¿Lo juran? Sí, lo juro. Si así lo hicieron, que Dios y la patria os lo premien, de lo contrario que os lo demanden. Quedan investidos de autoridad como diputados. Síganse a ocupar sus curules. Bienvenido y bienvenida. Siguiente punto de la cuenta, señora secretaria. Punto número 4 de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, acompañado de su correspondiente exposición de motivo y solicita la urgencia reglamentaria. En consideración el proyecto de reforma parcial de un decreto con rango y fuerza de ley orgánica de la República, sabemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla un mecanismo, pero en este momento se requiere aprobar la urgencia reglamentaria plateada por el diputado. Se somete a consideración de los diputados y diputadas presentes la solicitud de aprobación de urgencia reglamentaria para la discusión de la reforma de ley, con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Aprobada la discusión. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 5, comunicaciones de las comisiones permanentes mediante las cuales adjuntan los informes de gestión de 1. La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al 20 de enero de 2015 a marzo de 2021. Segundo, la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2021. Tercero, Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2021. Cuarto, Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021. Quinto, Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021. Sexto, Comisión Permanente de Pueblos Indígenas correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021. Séptimo, Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación correspondiente a los meses de enero, marzo y abril de 2021. Octavo, Comisión Permanente de Familia, La Libertad de Religión y Cultos correspondiente al primer trimestre de 2021. Es todo de este punto, ciudadana vicepresidenta. Sí, se exhorta a los presidentes de las comisiones permanentes a actualizar los informes correspondientes al primer trimestre de 2021. En cuenta. Siguiente punto. Punto número 6. Comunicación del diputado Francisco Torrealba, presidente del Instituto de Previsión Social del Parlamentario, mediante la cual notifica la designación de la Junta Directiva del referido instituto. Es todo el punto, ciudadana vicepresidenta. De la lectura a los miembros de la Junta Directiva, ciudadana secretaria. Leo, presidente Francisco Torrealba, suplente Victoria Mata, primer vicepresidente, diputado Saúl Ortega, suplente, diputado Roy Daza, segundo vicepresidente, diputado Oscar Ronderos, suplente, diputada Verusca Silva, vocales principales. Diputada de Cire Santos Amaral, suplente, diputada Noslio Rodríguez, diputado Ricardo Sanguino, suplente, diputado Williams Benavides, diputado Ángel Rodríguez, suplente, diputado José Bielma Mora, diputado Juan Carlos Alvarado, suplente, diputado Segundo Melente. Es todo el punto, ciudadana vicepresidenta. Diputado Francisco Torrealba, se encuentra presente. Por favor, informe a la plenaria sobre este punto. Inmediatamente. Buenas tardes, mi querida compatriota bolivariana, colega parlamentaria presidenta. Gracias por la oportunidad, colega segundo vicepresidente. El día... Procedo a informar según la instrucción que me da nuestra presidenta en funciones. El día 29 de abril tuvimos la oportunidad de reunir, según está establecido en los estatutos del Instituto de Previsión Social del Parlamentario, la asamblea para la elección de la junta directiva. Esta junta directiva, tal como ha sido leído por nuestra querida secretaria Rosalba, está integrada con los diputados y diputadas que allí se mencionan. Entre ellos y ellas, diputadas como la diputada Nosliu Rodríguez, que forma parte de las nobeles diputadas de este Parlamento, y diputadas como la compatriota bolivariana Decide Santos Amaral, que ya es jubilada, pero como es diputada en funciones ha suspendido su jubilación. Quiero decirles que están allí también diputados jubilados como el compatriota bolivariano José Ricardo Sanguino del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también jubilados de partidos opositores como Segundo Meléndez, que es un diputado jubilado del Movimiento del Socialismo Más. Hay allí representación de todas las tendencias políticas de la vida democrática de nuestro país. Obviamente, en forma predominante y mayoritaria, las fuerzas de la revolución bolivariana socialista chavista del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico, como debe ser. Y en la representación proporcional que corresponde, también están los representantes de otros partidos como los que ya he mencionado, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo. Esto fue logrado, querida Presidenta, en forma unánime. No hubo ninguna oposición a esta plancha que se presentó, que encabecé en su oportunidad y que ahora me pone al frente de los destinos del Instituto de Previsión Social del Parlamentario para servirle a todas y todos. Tendrán muy pronto ustedes, queridos compatriotas bolivarianos y bolivarianas, colegas parlamentarios y parlamentarias, buenas noticias de las medidas que se tomarán en favor y en protección de los parlamentarios y parlamentarias y de sus grupos familiares. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Orden, señora secretaria, sirva a hacer lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Y punto número dos del orden del día, proyecto de acuerdo en apoyo al pueblo colombiano condenado, condenando las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Iván Duque. Es todo el orden del día, ciudadana vicepresidenta. Se somete a consideración de los ciudadanos diputados y diputadas la aprobación del orden del día con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Es todo el punto, ciudadana vicepresidenta. Se da la secretaria de la lectura al segundo aparte del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al segundo aparte. Todo proyecto de ley, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas. Es todo de la parte, ciudadana vicepresidenta. Gracias, secretaria. Se somete a consideración de los ciudadanos diputados y diputadas la votación para la primera discusión de la reforma del proyecto de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Quienes estén por aprobarlos y resindicados con la señal de costumbre. Mayoría calificada, aprobado. Se abre la discusión. Tiene la palabra el diputado Ricardo Sánchez. Pide la tribuna de oradores. Adelante. Con su permiso, usted va a retirarme el tapabocas. Muchísimas gracias, ciudadana primera vicepresidenta, segundo vicepresidente. Claramente, esta Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, sigue haciendo historia. Y lo decíamos en estos días, la historia nunca parece historia cuando la estamos escribiendo. Nos convoca el día de hoy presentarle al país, a nuestro pueblo y a la plenaria, la reforma parcial que pretende la nueva Asamblea Nacional, nuestra comisión permanente de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación vigente en el año 2014. Nuestra carta magna, en su artículo 110, consala el reconocimiento como interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información necesarios, por ser estos instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como, por supuesto, la seguridad nacional. En tal sentido, la tecnología y la investigación científica constituyen elementos esenciales para la transformación del modelo productivo del Estado venezolano. Es claro, pues, que el avance de la ciencia y la tecnología constituye un pila fundamental para la transformación de toda sociedad. Los cambios que se han producido en el mundo durante la segunda década del siglo XXI han demostrado que sólo mediante la adaptación a las nuevas tecnologías, el desarrollo científico y la apuesta por el campo de la innovación, las naciones podrán avanzar hacia la conquista, no sólo a su progreso social y económico, sino también hacia la consolidación de su verdadera soberanía. El gobierno revolucionario aprobó en el año 2005 el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 para la construcción de un mundo sustentable. Este plan se presentó como una política pública en la naturaleza estratégica, sujeta a revisión y a educación permanente. Es razón, por supuesto, de los cambios propios de la ciencia y la tecnología, pero también por los cambios que vivía el país. Dicho plan se presentó entre un momento clave para la transformación política y social de la nación. Con el paso de los años se ha venido profundizando. En aquel momento se inicia una fase de transición de una vieja sociedad agotada en sus tradicionales sistemas de vida hacia la construcción de una nueva sociedad donde la mayoría de su población muestra interés y compromiso por construir una patria para que el ser educado, con salud, pacífico, humanista y con un desarrollo económico que garantice la sustentabilidad y equidad de su población. Desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 99 del siglo pasado han ido surgiendo centros de investigación con una gran capacidad. Por lo cual, para el año 2020, y esto es importante decirlo, había en Venezuela 64 centros especializados y 264 laboratorios de investigaciones. El Programa Nacional de Innovación Tecnológica permitió que los sectores involucrados pudieran acceder y se registraran a posibles fuentes de financiamiento. Con la llegada del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, se ha hecho de forma reiterada un llamado para que de la ciencia y la tecnología se impulse la creación de una tecnología nacional para la producción agrícola y agroindustrial, siendo esta una de las prioritarias para el desarrollo del país. Es por ello que la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente del año 2014 recogía las necesidades que materia de ciencia y tecnología necesitaba nuestra Venezuela en aquella época. Este marco legislativo coadyuvó al impulso de las bases científicas, tecnológicas e innovación en el país. Sin embargo, dicha legislación fue aprobada cuando la guerra económica contra Venezuela apenas comenzaba. Razón por la cual el gobierno bolivariano, de forma acertada, tuvo que tomar medidas para responder a tales agresiones y así poder atender las necesidades del pueblo venezolano. En la actualidad, dichas normas no reflejan la complejidad de las circunstancias que vivimos actualmente. No solamente las que nos supuso, o las que nos puso sobre la mesa el poro de Dabo-Siza cuando habla de la Cuarta Revolución Industrial o la Revolución 4.0. No son las complejidades propias de la pandemia del COVID-19, pero también hay que decirlo, no solamente las complejidades del acoso, del embargo, de la tragedia que significa para nuestro país las medidas coercitivas unilaterales que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos contra nuestra patria. De allí, que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen áreas de supremo interés para dar respuestas necesarias y estratégicas en defensa de nuestra patria. En la actualidad, las sanciones injustas y legales arbitrales, ya lo decía, que impuso el Departamento del Tesoro a los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestro pueblo, han impedido que Venezuela pueda disponer de sus recursos, lo que ha afectado las inversiones en distintos sectores. El gobierno bolivariano ha desarrollado una política de atención en torno a la ciencia y la tecnología que ha permitido garantizar la continuidad de los programas a pesar de las dificultades y el desarrollo hacia la consolidación de las investigaciones científicas que reclama el país, que tiendan las necesidades y requerimientos de acuerdo a las prioridades que se han otorcado a distintas áreas esenciales para el desarrollo de la patria. Es el espíritu que nos convoca más sublime, que nos convocaba nuestro padre, Pablo Bolívar, cuando suscribí a la carta aquel 20 de febrero de 1826 al rector de la Universidad de Caracas, doctor José Cecilio Ávila. Con su venación y vicepresidente, quiero leer porque nos grafica claramente parte del compromiso que tenemos hoy en día los diputados. Decía nuestro padre Bolívar, porque después de aliviar a los que aún sufren por la guerra, nada puede interesarme más que la propagación de las ciencias. Es la necesidad de adaptar la ley orgánica de ciencias, tecnología e innovación a los requerimientos en los actuales momentos la que nos convoca. Cuando la pandemia del COVID-19 paraliza la economía desde el mundo y nuestro país vive en la vicisitud de las referidas sanciones ilegales que afectan su economía, tiene absoluta pertinencia. Hoy se hace independiente de los ciudadanos vicepresidentes y colegas parlamentarios recoger en forma, en esta reforma, de esta referida ley que estamos presentando, la premisa planteada en el Objetivo Nacional 1.6 de nuestro Plan de Desarrollo de la Nación, el Plan de la Patria 2019-2025. Que nosotros, que desarrollar las capacidades científico-tecnológicas que hagan viables, potencien y blinden la protección y atención a las necesidades del pueblo y el desarrollo del país potencia. Pretendemos en esta reforma que estamos presentando el día de hoy, consagrar, aterrizar en lo concreto el artículo 110 constitucional. Precisar lo que el presidente Chávez en su momento consiguió como el sistema nacional de ciencia y tecnología, pero aterrizarlo en lo concreto. Darle viabilidad jurídica y viabilidad legal. Y este proyecto de ley consagra no solamente las cualidades de este sistema, sino los sistemas de gobernanza, ejecución, financiamiento, y también el sistema de análisis, seguimiento, evaluación y control. Pretende esta reforma que presentamos el día de hoy, valorar y resguardar los conocimientos tradicionales. Una ciencia y tecnología, como decía Barsaski, que tributen en lo concreto una ciencia que sea útil y que sea necesaria. Pero también este proyecto de ley es claramente un proyecto de ley feminista, porque reconoce el papel protagónico que juega la mujer científica en Venezuela. Porque cuando sacamos cifras, las cifras de la UNESCO, que plantea que el 33% de las mujeres hacen ciencia y tecnología e investigación, cuando habla que en la región los números rondean el 45%, debemos decirlo con mucho orgullo. En Venezuela la mujer científica, la que está en el frente de vanguardia, en el laboratorio, así la investigación y ciencia que tributen para el país, asciende a un 61.4%. Este proyecto de ley que queremos presentar, señora vicepresidenta, colegas parlamentarios, plantea elementos claros. Es un instrumento de ley que le dé versatilidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero también nuestros principales laboratorios y centros de investigación, ampliar lo que significa la integración y cooperación internacional. Hoy cuando vemos que las genes farmacéuticas han secuestrado para sí las patentes asociadas a la vacuna contra el COVID, vemos que en Venezuela es fundamental que se amplíen esos horizontes y hoy lo estamos contemplando en la reforma que queremos presentar el día de hoy. Pero además, en lo concreto, queremos generar mecanismos de apoyo a la innovación e invención popular. Ese doctor Pueblo, ese Luis Zambrano, que está a lo largo y ancho del país, ese que está aportando con su idea, con su sabiduría, soluciones concretas que permiten actualizar soluciones tangibles en favor del pueblo de Zambrano, son reconocidos y traídos por la reforma que estamos presentando el día de hoy. Pero también hablamos de los mecanismos para la territorialización de la ciencia. Hoy concebimos la ciencia, la tecnología y la innovación en los cuatro niveles del gobierno. En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel municipal, pero también, digamos, por la calle del medio, en el nivel comunal. Que la ciencia tenga pertinencia concreta en los problemas de la cotidianeidad de nuestro pueblo. Pero además de eso, señora vicepresidenta, planteamos con esta reforma las políticas incentivas o incentivos para vivir bien. Que a pesar de las dificultades, se vienen las condiciones para que nuestro gobierno siga apoyando ese esfuerzo significativo que hacen nuestros investigadores. Que han sacado del pecho momentos de dificultades. Que le han dicho al país, yo sí puedo. Que le han dicho al país, si se puede en el momento de la adversidad, de bloqueos y sanciones. Las siguientes disposiciones, suena vicepresidenta y colegas parlamentarios, reflejan las necesidades de regulación del momento histórico actual. Darles las connotaciones al órgano rector. Que permitir fortalecer el papel que juega nuestro ministerio con competencia, que permita sincronizar de manera armónica el papel que juega el sector privado, la industria, las universidades, los centros de investigación, pero también el poder popular y que entre todos contribuya a una ciencia, tecnología e innovación que cuente para el futuro. Decíamos, las siguientes disposiciones reflejan las necesidades de regulación del momento histórico actual. Donde las ciencias, la tecnología e innovación, puestas al servicio del desarrollo del país, son instrumentos hacia la consolidación de nuestra soberanía nacional y la transformación del modelo rentista por un modelo productivo de desarrollo. Que atiendan en lo concreto las necesidades y potencialidades locales. Donde el poder popular en sus distintas expresiones, junto a las universidades, junto a los centros de investigación, innovación y el sector privado, contribuyan a la construcción del nuevo modelo productivo que requiere la patria. Digámoslo con fuerza, ciudadanas vicepresidentes y colegas parlamentarios. No nos intimidemos cuando y nos acomplejemos cuando damos la discusión sobre ciencia y tecnología e innovación. Porque quien le habla es un joven que es parte de la expresión de aquellos muchachos que están asumiendo la vanguardia en distintos centros y laboratorios de investigación. Porque este país, digámoslo con fuerza, ha logrado lacer tres satélites al espacio. Es este país que le puso al mundo el bisturí punta de diamante con la ideología, con el pensamiento, con el trabajo de aquel hombre que significó Humberto Fernández Morán. Pero es este país también que le presentó al mundo en momentos de dificultades la vacuna contra el letro con las investigaciones que hacía Jacinto Combi. Es este país que con Gloria Teresa Mercader hizo los estudios más emblemáticos en microscopía electrónica. Es este país, este hermoso país donde Humboldt y Bonplan desarrollaron las más hermosas investigaciones que contaban para el futuro de aquellas reflexiones del siglo XIX. Es este país que enamoró a Henry Pitier. Es este país el Manuel Cajigal. Es este país el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y digámoslo sin rejuvenciarnos. Es este país el que le puso al mundo la fórmula del DR-10 y la fórmula del Carbativir. Muchísimas gracias colegas diputados, colegas parlamentarios. Es la oportunidad que tenemos todos de tributar a una ciencia, tecnología e innovación que cuente para el futuro de la patria y para el futuro de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. ...del diputado Ricardo Sánchez donde destacaba específicamente la primera discusión de este proyecto de la reforma Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Pérez Abad. Del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación Vamos a escuchar palabras del diputado Miguel Pérez Abad. Colegas diputados y diputadas Bueno, en primera instancia quiero suscribir la intervención del presidente de la comisión obvio, pero además está muy bien estructurada. Creo que quedó allí muy bien planteado el rol de la ciencia y la tecnología. Normalmente en el imaginario de la mayoría de los venezolanos uno imagina que la tecnología es algo alejado de la realidad pero cuando vamos a la vida real pues lo que nos vemos es que transversaliza todos los sectores de la economía. El desarrollo hoy de la ciencia, la tecnología y la innovación en pleno inicio de la cuarta revolución industrial o revolución 4.0 como lo quieran llamar es fundamental para el país. Los grandes retos que tenemos en Venezuela por delante pasan fundamentalmente por lograr grandes inversiones en el área de la ciencia y la tecnología para desarrollar nuestras capacidades industriales por ejemplo invertir más para que nuestros productos puedan ser exportables lograr corregir uno de los grandes desequilibrios que tenemos en la actualidad que es nuestra nuestra balanza exterior que básicamente estuvo durante más de 100 años soportada por la renta petrolera y que ya se agotó y hoy en día nos conduce nos llama a desarrollar la industria nacional con inversiones en el área de tecnología hoy en día una empresa una industria que no invierta el 10 o el 15% de la renta en mejoramiento continuo tanto del talento humano como en la absorción de nuevas tecnologías se va quedando rezagada tenemos el reto de la transformación del modelo socioproductivo de la nación la renta petrolera y el modelo inclusive hacia adentro petrolero ya no es suficiente así que vamos a requerir transformar nuestro vehículo principal que es la producción de petróleo y haciendo inversiones en tecnología para en vez de seguir exportando materias primas pues bueno refinarles y agregar valores en el país eso es ciencia y tecnología esas inversiones hay que estimularlas esta ley busca entre otras cosas lograr captar renta que pueda ser inyectada para el desarrollo de las cadenas productivas nos parece sustantivo y fundamental en este momento de pandemia de sanciones y de bloqueos que nos ha limitado justamente una de las áreas que nos ha limitado es el acceso a la tecnología de la que dependemos para poder producir los bienes y servicios útiles de la sociedad que podamos avanzar y adecuar esta ley que yo la considero como una ley vértice si sumamos a la ley de zonas económicas especiales que va a tironear también inversiones y que van a dejar tienen que dejarnos en casa la ley de emprendimiento nacional también tiene que ser el emprendimiento innovador la ley de ciencia y tecnología próximamente estaremos presentando una propuesta para la propiedad industrial en Venezuela que tiene data del año 56 constituye un ámbito jurídico institucional un nuevo ecosistema para el abordaje de los grandes retos que tiene la nación adelante yo quisiera para finalizar no solamente pedir el apoyo de la plenaria para acelerar meter un acelerador a esta ley tan importante para la república en momentos de sanciones en momentos de destrucción de nuestro modelo productivo y creación de lo nuevo en momentos en los cuales nosotros además tenemos que revalorizar el conocimiento tanto el popular como el científico en todas las áreas para aplicarlo al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales es importante recordar el padre Simón Bolívar cuando él decía es fomentado es estimulado es excitado la prosperidad nacional utilizando las dos más poderosas palancas que tiene la industria el saber y el trabajo el saber y el trabajo fundamental para poder consolidar la república la independencia la soberanía y alcanzar los grandes retos de construir una sociedad más justa e igualitaria para todos los venezolanos y venezolanas muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Orángel Salas ciudadana vicepresidenta ciudadano vicepresidente colegas diputadas y diputados tuve la suerte de trabajar este proyecto de ley con el diputado Ricardo Sánchez y con el diputado Pérez Abad este proyecto de modificación parcial de la ley que se está introduciendo el día de hoy para su primera discusión viene a formar parte de una de las estrategias básicas que debemos asumir a raíz de una cantidad de situaciones que se han venido presentando en nuestro país debido a las sanciones impuestas desde potencias extranjeras hemos sufrido una diáspora importantísima de cerebros que buscando mejores condiciones de vida o supuestas mejores condiciones de vida abandonaron el país este proyecto de ley debe estar concatenado y coordinado con un proyecto de ley de educación que permita que las universidades nacionales las universidades autónomas y las universidades privadas vuelvan a tener el rol de investigación que tuvieron en el pasado dentro de un marco de adaptación a las nuevas condiciones de vida que estamos presentando en el país una cooperación estratégica universidades una cooperación estratégica con empresas privadas y con capitales extranjeros y por supuesto con la tutela del estado no tengamos miedo a permitir la intervención en estas líderes que nos presenta esta nueva ley permitiendo la integración del capital privado tanto nacional como internacional facilitándole medidas como por ejemplo reconocimiento de nuevas tecnologías facilitándoles la instalación de nuevas instalaciones haciendo exoneraciones o prolongando los lapsos de pago de impuestos municipales por ejemplo en aquellos sitios donde se incorporen creación de las zonas económicas especiales proyecto presentado para su discusión recientemente además debemos empezar a manejar una serie de términos que nos permita adecuarnos a esto que viene cuando hablamos de tecnología muchas personas piensan nada más que en una computadora o en un teléfono inteligente pues no la tecnología tiene que ver con la biodiversidad la tecnología tiene que ver con la producción de energía eléctrica en sus campos eólicos solar hidráulico y térmico tiene que ver con la biotecnología para el mejoramiento de las semillas y la genética animal tiene que ver con la educación a distancia con la modernización de las telecomunicaciones tiene que ver por ejemplo con medidas ambientales como la utilización de los desechos de caucho para la pavimentación y reparación de las vías nacionales debemos crear nosotros un universo de posibilidades que nos permita explorar conocer aprender y dominar las nuevas tecnologías y que esto nos lleve a una cuarta revolución que se ha producido a lo largo del tiempo la primera revolución o gran revolución fue la implementación de la máquina de vapor la segunda gran revolución fue la línea de producción implementada por Henry Ford en los Estados Unidos la tercera revolución fue la automatización de todos los procesos y debemos ir hacia una cuarta revolución que es la desmonetización de la economía entrando para ello en una ley de economía digital y en una ley de banca 4.0 que se desprende de este proyecto de ley de ciencia tecnología e innovación eso es todo ciudadana vicepresidente gracias diputado tiene la palabra el diputado José Oscar Villaruel ¿cómo está estimada vicepresidenta camarada segundo vicepresidente gracias por la oportunidad fíjense en el tema de ciencia tecnología e innovación debemos reforzar y resaltar que la ciencia y la tecnología en esta ley busca visualizar el carácter social que debe tener no es solo un tema de modernismo no es solo un tema de electrónica no es solo un tema de moneda es la necesidad de que esa ciencia es esa tecnología de soluciones para resolver las necesidades de la colectividad en este sentido la ley específicamente incorpora conceptos o definiciones una de esas definiciones habla de la ciencia y la tecnología perdón del concepto de la gestión social de la ciencia y especifica en este concepto que incorpora o habla de todos del trabajo perdón de la gestión conjunta de todos los entes o los actores sociales que manejan el conocimiento y estos permitan mancomunadamente sumar soluciones para la solución de problemas de la colectividad viendo esta colectividad como un país como una región como una ciudad como un municipio una parroquia o una comunidad se resalta también como decía el diputado camarada Ricardo Sánchez la incorporación de la mujer no es que la mujer no estaba pero sabemos que es necesario un reimpulso de la incorporación de la mujer científica garantizar que se visualicen que se incorporen que trabajen en conjunto y esta incorporación sea plena protagónica que permita el empoderamiento de la mujer y garantizar la equidad de los científicos en el país se incorpora un artículo de principios que también nos hace falta fíjense que esta reforma contempla 36 artículos de esos 36 artículos son 14 nuevos artículos reforzando el tema social y 12 artículos que son reformados para seguir incorporando y fortaleciendo el tema social de la ciencia se crea el sistema nacional de ciencia y tecnología en innovación se crea un órgano rector de este sistema se crean cuatro subsistemas a efectos de mejor control seguimiento ejecución de la gestión de la ciencia y la tecnología un sistema de gobernanza que es donde se le da formalidad al consejo presidencial científico tecnológico un subsistema de ejecución un subsistema de financiamiento aquí es necesario concentrar y visualizar las estrategias que tiene el estado y la direccionalidad de los recursos y la efectividad de las investigaciones que se hacen para solucionar los problemas concretos y como último se crea un subsistema de análisis seguimiento de la oción y control que nos garantiza el fiel cumplimiento de las estrategias y el que da cumplimiento o el logro de los objetivos se fortalece el observatorio nacional de ciencia tecnología e innovación ampliando sus competencias permitiendo incluso fortaleciendo exigiendo la generación o la creación de indicadores de gestión que permitan tomar decisiones oportunas en los diferentes ámbitos del sistema con esto no queda un dar mucho y si los quiero invitar colegas parlamentarios a apoyar este proyecto de reforma y colocar hoy más que nunca la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo que viva la patria que viva no viendo más oradores inscritos se somete a consideración de la plenaria la primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de ciencia tecnología e innovación sirva se manifestarlo con la señal de costumbre mayoría calificada aprobado se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de ciencia tecnología e innovación y se remite a la comisión permanente de educación salud ciencia tecnología e innovación a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión segundo punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos del orden del día proyecto de acuerdo en apoyo al pueblo colombiano condenando las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Iván Duque es todo del punto ciudadana vicepresidenta se abre el debate tiene la palabra el diputado Freddy Bernal pide hacer uso de la tribuna de oradores adelante bien y de esta manera se realizó la aprobación en primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación ciudadana vicepresidenta Iris Varela primera vicepresidenta compatriota de Alco Bolívar segundo vicepresidente ciudadanos miembros de la junta directiva de la asamblea nacional compatriota diputados y diputadas Colombia nuestra amada Colombia la Colombia de Bolívar la Colombia de los libertadores hoy sumada en la violencia pobre Colombia doscientos años sometida por la oligarquía colombiana doscientos años sometida por la oligarquía santandereana que tristeza hoy con sus herederos Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez Colombia y Venezuela doscientos años de traición de Santander pasando por Uribe y Duque y nosotros doscientos años de amor solidaridad y hermandad desde Bolívar Chávez y Nicolás esos son doscientos años de relaciones entre Venezuela y Colombia que triste papel de Colombia siempre espaldas de sus vecinos siempre espaldas de América Latina en mil novecientos setenta y tres cuando hubo la guerra entre Inglaterra y Argentina Colombia se asuma con Estados Unidos a apoyar a Inglaterra en contra de Argentina Colombia entrega su soberanía e instala siete bases militares norteamericanas Colombia hace un acuerdo con la OTAN Colombia pone sus leyes por debajo del mandato de los Estados Unidos Colombia la CEPAL en su último informe señala que Colombia tiene un treinta y cuatro punto uno por ciento de pobreza veintiún millones cuatro punto tres por ciento de pobreza crítica siete millones de colombianos en pobreza crítica drogas la oficina federal antinarcótico de los Estados Unidos señala en su último informe que Colombia después del plan Colombia pasa de ciento de ciento setenta mil hectáreas para el cultivo de hoja de coca a doscientos mil y produce Colombia hoy novecientas cincuenta y un toneladas métricas de cocaína siendo produciendo el setenta y seis por ciento de los narcóticos del planeta tierra según agencia federal de los Estados Unidos Colombia seis décadas de violencia desde el asesinato de Jorge Elías Elgaitán desde ese asesinato desde el ochenta y cinco hasta ahorita nueve millones de víctimas entre muertos desaparecidos y desplazados y desplazados siete punto siete millones de desplazados sólo superado con porfiria con trece millones sólo en el dos mil veintiuno tres mil familias desplazadas en Antioquia Chocó Valle de Cauca norte de Santander Colombia año dos mil veinte noventa y una masacres con trescientos diez líderes y líderes y coordinadores de derechos sociales de derechos humanos asesinados dos mil veintiuno treinta y una masacre con ciento dieciséis líderes asesinados Colombia después de los acuerdos de paz de La Habana doscientos cincuenta descombatientes de la FARC asesinados en sí Colombia un estado fracasado un estado que perdió que rompió el orden político y social y ante esto que dice Luis Almagro de la OEA y ante esto que dice Michelle Bachelet de Naciones Unidas ante esto que dice la comunidad internacional absolutamente nada silencio cómplice mientras tanto monten el banquillo de los acusados a Venezuela nos señalan de violadores de derechos humanos que es cinismo nos señalan de narcoestado que es cinismo nos señalan de general violencia que es cinismo la comunidad internacional mientras que Colombia amparada por el gobierno de Estados Unidos liderizada por el narcotráfico haciendo de un estado un narcoestado asesinando permanentemente a sus ciudadanos ante el silencio cómplice de la comunidad internacional por eso desde aquí le decimos que orgullo para nosotros que teniendo una serie de sanciones unilaterales que estando cercados diplomáticamente en América Latina y que estando asediados por el paramilitarismo colombiano hoy le podemos decir al mundo Venezuela está en paz con problemas pero está en paz gracias al desarrollo de una revolución bolivariana y socialista hoy Colombia se debate en las calles ante una reforma tributaria de salud y educación sólo en el norte de Santander frontera con Táchira y un poco de Zulia han desaparecido en los últimos años los siguientes números de personas en el 2014 175 en el 2015 183 en el 2016 208 en el 2017 275 en el 2018 306 en el 2019 229 total 1376 desaparecidos según la oficina forense de Norte de Santander y que dice la OEA nada y que dice la ONU nada y que dice la Comunidad Internacional nada y que dice los grandes medios de comunicación nada silencio cómplice y hoy ante esta ante esta masacre que ocurre por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales colombianas y la Policía colombiana ante el pueblo de Colombia que cansado se lanzó a las calles a luchar por sus reivindicaciones por su salud por su educación por su derecho al vivir bien son asesinados y hoy desde aquí desde esta tribuna en la Asamblea Nacional decimos honor y gloria a todos los fallecidos por los disturbios en Colombia y honor y gloria en especial a Lucas Villa profesor universitario asesinado en las calles de Colombia por sencillamente levantar la bandera amarillo y sol y rojo que representa la dignidad del pueblo colombiano en ese sentido desde aquí desde esta tribuna en la República Bolivariana de Venezuela una vez más le decimos aquí están los brazos Colombia hemos recibido más de 5 millones de colombianos producto de la violencia en Colombia aquí hemos recibido durante más de 40 años a los colombianos sin ninguna discriminación con todo el apoyo en salud en educación en seguridad social y en vivienda y si una vez más nos toca seguir recibiendo colombianos por la violencia en Colombia estamos dispuestos a hacerlo somos el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez y el pueblo solidario de los venezolanos de antes de ahora y de siempre y paso a leer el acuerdo de esta cámara acuerdo de solidaridad con el pueblo colombiano por las agresiones del gobierno de Iván Duque considerando que la República Bolivariana de Venezuela sus pueblos y sus instituciones se fundan sobre los valores de la cooperación pacífica entre las naciones la integración latinoamericana y la solidaridad entre otros considerando que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia son naciones hermanas que además de compartir una amplia frontera que las une territorialmente también están indisolublemente ligadas por una historia común como hija del pensamiento integrador del generalísimo Francisco de Miranda y de la acción emancipadora del libertador Simón Bolívar considerando que el pueblo colombiano está siendo reprimido brutalmente por el gobierno de Iván Duque que solo defiende los intereses de una rancia oligarquía vinculada a los factores de la narcoeconomía tratando de imponer una severa reforma tributaria que hacía más pesada la opresión sobre el nuevo pueblo trabajador colombiano que salió a las calles a exigir su inmediata derogación considerando que la Fuerza Armada Nacional de Colombia y que el escobrón móvil antidisturbio ESMAC han recibido instrucciones públicas del gobierno de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez para reprimir con el uso desproporcionado de la fuerza al pueblo colombiano desde el 28 de abril que desde el 28 de abril salió a las calles a manifestar pacíficamente contra la reforma tributaria considerando que existe un acumulado de pruebas y registros audiovisuales de los movimientos sociales de Colombia que comprendan que las manifestaciones en los distintos sectores sindicatos estudiantes indígenas amas de casa profesionales fueron infiltradas por sujetos vinculados al gobierno de Iván Duque para justificar la masacre que hasta este domingo 9 de mayo alcanza 37 asesinatos 548 desapariciones forzosas 12 casos de violencia sexual 278 de violencia física 963 detenciones arbitrarias 28 casos de violencia ocular que suman más de 1800 casos de abuso de la violencia que los medios considerando que los medios de comunicación públicos y privados de Colombia han tratado de desgiversar la verdad de las protestas pacíficas y han manifestado silencio cómplice ante el genocidio decretado por el presidente Iván Duque considerando que Ulises Almagro secretario de la OEA se suma al silencio de los medios de comunicación de Colombia y hasta ahora no ha emitido ningún comunicado a este respecto considerando que las acciones terroristas contra Venezuela por parte de Iván Duque tienen también la intención de distraer la atención del pueblo colombiano ante su desgobierno pero que los nobles hijos de Antonio Nariño supieron hacerle frente para visibilizar la opresión y exigir su inmediata derogación acuerda primero condenar la masacre que el gobierno de Iván Duque comete contra el pueblo colombiano usando los cuerpos militares policiales y paramilitares segundo respaldar respaldar las manifestaciones pacíficas del valiente y muy sufrido pueblo colombiano que se manifiesta en contra del desgobierno de una ranza oligarquía tercero respaldar el comunicado del ALBA TCP en el que expresa su preocupación y condena los hechos de violencia en Colombia y repudia el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado colombiano cuarto exhortar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela a que promueva un pronunciamiento del movimiento de países no alineados para exigir el respeto a los derechos humanos del pueblo colombiano en su lucha por la justicia social quinto denunciar ante la Unión Parlamentar Internacional y las otras instancias internacionales que correspondan el silencio cómplice de los medios de comunicación públicos y privados de Colombia en relación a la violación de los derechos humanos al pueblo colombiano por el gobierno de Iván Duque sexto respaldar el envío por parte de los movimientos sociales en Venezuela de un informe de la Corte Penal Internacional denunciando el genocidio contra el pueblo colombiano por parte de Iván Duque séptimo enviar copias de este acuerdo al Congreso de la República de Colombia octavo publiques el presente acuerdo con caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional en Caracas a los once días del mes de mayo del dos mil veintiuno año doscientos diez de la independencia ciento sesenta y una de la federación y veintiuno de la revolución bolivariana y emulando al comandante Hugo Chávez cuando lo dijo una vez soy colombiano de la gran Colombia soy colombiano como venezolano y por ello desde aquí decimos que viva Colombia importantes palabras del diputado Freddy Bernardo tiene la palabra la diputada Ilenia Medina donde destacaba específicamente la solidaridad desde este Parlamento Nacional colegas y colegas parlamentarios bueno en el día de hoy escuchando a nuestro colega y hermano Freddy no provoca a pensar que vamos a apoyar un acuerdo político sino el prontuario criminal de la oligarquía colombiana es un prontuario él hizo una referencia importantísima de todas las masacres que ha cometido ese gobierno porque es el mismo gobierno tiene la misma hechura la misma huella el mismo sello pero también podemos recordar incluso y es necesario recordarlo porque salió Lenín Moreno que de Lin no tiene nada el traidor a decir que lo que sucedía en Colombia era una algo que venía atramando Venezuela la revolución bolivariana pero hay que recordarle que en Colombia esa es la historia de Colombia las masacres contra el pueblo en total orfandad hicimos una pequeña pesquisa pero una de las primeras fue en 1909 la revolución bolivariana no había llegado a Venezuela por el tema de la división de Panamá la extinción de Panamá de Colombia en 1928 los trabajadores fueron masacrados los que trabajaban en la Unai Froy Company en 1929 en la marcha del silencio de 1948 cuando nuestro querido Jorge Eliése de Aditán no lo conocemos pero el referente histórico que dejó por sacar 100 mil personas a la calle para denunciar la guerra contra el pueblo del partidón liberal y conservador ya sabemos que fue asesinado la marcha del 53 contra Rojas Pinilla una masacre que ocurrió en ese momento la masacre de septiembre del 77 de los sindicatos contra López Miquelsen en el 2008 contra los estudiantes que se organizaron para cuestionar a la FARC en aquel momento 2008 y la última en el 2011 que también salieron los estudiantes colombianos para defender su derecho al estudio es decir nada que ver con Venezuela efectivamente hay una una brisa bolivariana en América Latina y eso se expresa en Chile se expresó en Ecuador y se expresó en Colombia ahora pero también hay que decir que el formato de represión de Chile de Ecuador y de Colombia es exactamente el mismo exactamente el mismo jóvenes que han sido que les han lanzado bombas en los ojos han tiroteado las bases oculares de los jóvenes el abuso sexual contra las mujeres desapariciones forzadas detenciones allanamiento y un silencio mortal por ello nosotros consideramos que ese acuerdo es muy pertinente porque todos sabemos que somos hermanos nacimos del mismo padre pero tenemos que ser coherentes con el pueblo colombiano que viene siendo masacrado y efectivamente no ha habido ningún comunicado como lo dijo Freddy ningún comunicado del señor Luis Almagro si ustedes entran a la página de la OEA van a encontrar que tienen dos o tres comunicados sobre Venezuela pero ni un comunicado ni el más pequeño ni del consejo permanente ni del secretario general sobre los graves sucesos en Colombia efectivamente la señora Michelle Bachelet el único el único pronunciamiento que hace lo hace su directora de despacho pero ella no se molesta en denunciar los graves sucesos que ocurren en Colombia como tampoco los denunció en su momento en Chile y por supuesto en Ecuador es un formato y por ello tenemos que estar absolutamente en plena solidaridad y coherentes con lo que viene sucediendo nosotros en ese orden de ideas consideramos que es sumamente importante que nos activemos que esta asamblea además de enviar este acuerdo político que deberíamos llamarlo el prontuario genocida de Iván Duque debe enviarlo al Congreso deberíamos enviarlo al Congreso pero además hacer un comunicado o una carta a la Unión Interparlamentaria Mundial pidiéndole cuentas ese Congreso que está dominado por la derecha y sin embargo por vez primera en la historia hay que decirlo hay dos diputados de la derecha colombiana así será tan tan desastrosa lo que está sucediendo que un diputado del Centro Democrático renunció ayer al Centro Democrático porque Iván Duque se niega a ir a Cali para tratar de sosegar la situación pero también un diputado del partido de la U hizo un recorrido porque por Cali porque también es de Cali para tratar de verificar si efectivamente lo que pretenden enjuiciar y acusar a los estudiantes a los indígenas a la minga indígena era cierto y pudo constatar valientemente un diputado del partido de la U que los indígenas la minga indígena no habían tratado de generar violencia por ello señora presidenta nosotros como fracción de patria para todos del bloque parlamentario de la patria apoyamos contundentemente este este acuerdo político nos corresponde ser solidarios con nuestros hermanos y recordar que además a pesar de que somos agredidos permanentemente por el imperio norteamericano a través del gobierno de la oligarquía colombiana llámese como se llame porque son exactamente los mismos seguimos abriendo las manos y nuestra frontera a ese pueblo que ha sido por siglos ha estado sometido a la oligarquía muchísimas gracias señora presidenta colegas parlamentarios dina donde destacaba como ha sido tiene la palabra el diputado Giovanni Blanco escuchamos palabras el diputado Giovanni Blanco tiene la palabra el diputado Juan Romero de la diputada Ilenia Medina donde destacaba la solidaridad que presenta el gobierno nacional al pueblo hermano colombiano yo quisiera yo quisiera comenzar con una frase que nos sirve para analizar en profundidad lo que aquí está sucediendo la violencia es el último recurso del incompetente decía Isaac Asimov y esto es interesante porque hay que verlo en una perspectiva histórica uno de los elementos que a mí me preocupa en el abordaje mayor o menor de los medios es que pareciéramos concentrarnos en el tema de la violencia en Colombia como un tema muy muy reciente y eso es sumamente peligroso porque se trata de esa tesis de la cual hablaba Obama en aquella cumbre de las Américas nuestro presidente Chávez de que olvidémonos del pasado y concentrémonos en el futuro y esto lo digo porque además es lamentable que esto se dé en una fecha sumamente histórica el 6 de mayo pasado se cumplieron 200 años doctor Escarraque lo vi por allá que es un amante de la historia de la instalación del congreso de Cúcuta que dio formal inicio a el proyecto gran nacional y es lamentable que en ese marco de estos 200 años en vez de estar celebrando los pueblos de Colombia la antigua Cundinamarca y la antigua Capitanía General de Venezuela estemos concentrados en una violencia que tiene raíz histórica y es que desde ese mismo momento comenzó una tirantez sumamente importante que tiene la explicación en el hoy cuando en 1830 se produce la división de ese proyecto gran nacional Colombia como ustedes bien saben se estructura políticamente sobre dos grandes sistemas políticos o agrupaciones políticas los liberales y los conservadores e insisto en esto porque se invisibiliza esta violencia histórica resulta que desde el siglo XIX desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX como lo decía la compañera Medina y lo señalaba Freddy hubo 54 guerras civiles en Colombia compañero 14 entre conservadores y liberales 2 entre liberales contra conservadores y 38 guerras entre liberales contra liberales y eso no lo podemos olvidar porque tiene que ver con algunos de los elementos que en esa constitución de Cúcuta y algunos de esos elementos que el propio Bolívar durante toda la construcción del proyecto Bolívar nos construyó que era la necesidad de afrontar un proyecto gran nacional y por eso es que la Unión de Naciones Suramericanas se denomina de esa manera un proyecto gran nacional que asumiera la construcción y la atención de las tres desigualdades históricas que el proyecto de independencia nos dejó el tema de la igualdad el tema de la participación el tema de la propiedad privada y eso lo vemos cómo no recordar en estos elementos al Gaitán que denunció las matanzas de las bananeras como muy bien lo señalaba Medina cómo no olvidar que en 1956 después del pacto entre liberales y conservadores para intentar de nuevo poner paños tibios a la violencia se excluyó a todas las demás organizaciones políticas y la vinculación de eso con la violencia que posteriormente cómo no olvidar el proceso entre 1974 y 1990 en Colombia en donde liberales y conservadores de nuevo agredieron consecuentemente al pueblo colombiano cómo no olvidar el estatuto que en 1978 redactó Julio César Turbay Ayala que es la base de toda la estructura paramilitar del Estado colombiano en este momento cómo no olvidar la insurgencia guerrillera que surge en Tercerca Justicia tal como decía el colombiano sociólogo Orlando Falborda cuando catalogaba la violencia como una violencia de insurgencia es decir el derecho de los oprimidos a ponerse a la agresión de los opresores cómo no olvidar la otra ley que da la base del paramilitarismo del Estado colombiano que es la ley 48 de 1968 o el papel del narcotráfico y el crimen organizado que entre 1958 y 2012 generaron más de 40 mil muertos en combate más de 177 mil muertos en todo ese laxo cómo no olvidar a los más de 35 mil desaparecidos en Colombia entre 1981 y 2018 superando a la dictadura de Argentina o de Chile de la cual tanto hablamos cómo no olvidar a los más de 27 mil secuestrados por este Estado que sistematiza la violencia cómo no olvidar a los más de 150 mil asesinados en ese laxo cómo no olvidar que la propia ACNUR señala como muy bien lo señalaba Bernal más de 7.7 millones de desplazados cómo lo señala también el centro de la memoria histórica en Colombia para que sepamos el hombre al nacer ya tiene de por sí cuatro años menos de perspectiva de vida ante la posibilidad de la institucionalización del asesinato eso ocurre en Colombia y no es nada nuevo porque el 1.3% de los propietarios en Colombia ese es otro componente económico que tenemos que analizarlo tiene más del 72% de la propiedad de la tierra porque hay una militarización de la política y es lo que estamos viendo y estamos y sobre eso tenemos que advertir porque hay toda una operación y con esto voy concluyendo contra Venezuela de invisibilización de la comunicación a través de las grandes redes pero sin embargo decía Lee que el pueblo es sabio y paciente indudablemente lo vemos lo vemos vemos un pueblo en resistencia como lo vimos en Chile como lo vimos en Ecuador como lo vimos en Bolivia porque la espada de Bolívar marcha indiscutiblemente por toda América Latina y es ese pueblo al que nosotros tenemos que apoyar es ese pueblo al que tenemos que dignificar y termino con un poema del gran Víctor Valera Mora para el pueblo colombiano dice me voy a despeñar sobre los crueles que han hecho de la patria un agujero y si no asiste el pecho a la camisa y me matan de muerte sin lucero esperadme os lo pido caminando que yo regresaré como los pueblos cantando y más cantando y más cantando muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Alfonso Campos muy buenas tardes bendiciones de Dios para todos en este día doctora Iris Varela primera primera vicepresidenta de la asamblea nacional doctor necesariamente la violencia debe ser condenada venga de donde venga la violencia necesariamente tiene que ser condenada venga de un gobierno o venga de los grupos desestabilizadores la violencia tiene que ser señalada desde una posición firme cualquiera que sea el origen que la propicie nunca podrá ser la fuerza por sobre la razón y siempre debe ser el consenso el que busque dirimir y solucionar los desacuerdos problemas o distintas situaciones que tengan las repúblicas los pueblos las sociedades las organizaciones creo que este punto más allá de ser para mostrar datos estadísticos para mostrar incidencias históricas que son de carácter político yo creo que la suma es a pronunciarnos en atención a un pueblo que sufre la violencia somos rápidos en señalar el origen específico de la violencia quien es el culpable de la violencia quien fue quien la propició cuáles son los datos cuál es el que viene cuál es el que va y el que la sufre y el que la sufre yo antes de señalar el origen de la violencia estoy preocupado por los con nacionales venezolanos que están en medio de la situación de Colombia porque Colombia necesita estabilidad porque la estabilidad de Colombia representa la estabilidad de los venezolanos que viven en Colombia y si yo hoy quiero pedir algo es que se utilicen los grupos de amistad parlamentaria para que sea una comunicación directa con los grupos parlamentarios colombianos para tener información de las distintas situaciones que están siendo afectados los venezolanos que están en Colombia y nosotros también tenemos que recordar que Venezuela también tuvo actos de violencia y como señalar la paja en el ojo del hermano cuando hay una viga en tu ojo el mismo fiscal general de la república de Venezuela señaló el caso de Pernalete como un exceso de uso de la fuerza y si bien nos oponemos a la violencia no solo en Colombia sino también en Venezuela y en cualquier lugar donde ella se origine la violencia no podrá estar por sobre los principios democráticos y los principios republicanos que tienen los países en Latinoamérica porque la historia nos ha unido por más de 200 años la solidaridad nos ha unido por todo este tiempo pero que sea este parlamento preocupándose por la situación de los venezolanos que están en Colombia y que sean internamente los colombianos tratando de solucionar sus problemas y debemos aplaudir las iniciativas en cuanto a la reunión el día de hoy del gobierno de Colombia con la comisión nacional que motivó este paro a los efectos de que puedan llegar a los acuerdos necesarios para que ellos como república alcancen la paz todos queremos la paz todos la queremos el libertador Simón Bolívar para finalizar enviaba una carta a Santander y en ella le declaraba la paz será mi puerto mi gloria mi recompensa mi esperanza mi dicha y cuán preciosa es la paz para todo el mundo que sea la paz el consenso el acuerdo para llegar a la paz para identificarnos como sociedades que están basados en la democracia y que tenemos los principios republicanos es todo ciudadana primera vicepresidenta tiene la palabra el diputado Edgardo Ramírez buenas tardes queridos compatriotas comienzo estas palabras con una frase del cantor Cristóbal Jiménez los oligarcas de Santander se entregaron al tío San y se olvidaron de Bolívar y Jorge Lierce Gaitán ahí está el origen de la violencia en Colombia lo que está ocurriendo hoy en nuestra querida Colombia no es más que la reproducción el embarazo de la violencia de la burguesía colombiana una burguesía colombiana arredillada a los intereses del imperialismo a generar violencia a intervenir el Estado a masacrar pueblos a violentar la soberanía de la patria y eso es hoy lo que arde en la Colombia de Bolívar en la Colombia de Uruguay en esa Colombia que nosotros tenemos derecho con el respeto y las consideraciones y las consideraciones de cada pueblo pero es que de esta patria salieron los hombres y las mujeres que libertaron a Colombia en 1819 allá allá en la batalla del pantano de Vargas donde Rondón peleó allá en la batalla de Boyacá donde Bolívar floreció Colombia sencillamente hoy es un Estado fallido es un Estado organizado dirigido por narcotraficantes todos representantes del imperialismo en América Latina y el Caribe Colombia es la Colombia de la burguesía porque la Colombia que está hoy en los pueblos encendida marchando protestando diciendo del mundo que hay la existencia de otra Colombia la Colombia de Jorge Elías de Gaitán la Colombia de Paterraio el hombre de la vacuna contra la malaria la Colombia de Gabriel García Marquez premio Nobel el de Literatura quien tuvo que pedir el exilio porque fue amenazado de muerte la Colombia de Flasburga el investigador de Acción de América Latina y el Caribe la Colombia de Piedra Córdoba esa es la Colombia que hoy surge en las calles la Colombia del Caribe del Pacífico del Atlántico la Colombia de 2.119 kilómetros hoy grita que Bolívar vive y por qué vive Bolívar en Colombia Bolívar vive en Colombia porque la asumieron en lo más perverso de un estado dirigido por el narcotráfico en esencia eso es lo que ocurre hoy en Colombia y quiero decirles algo y destacarles algo al mundo para que el mundo lo sepa si hay un pueblo que ha sufrido directamente en carne propia las causas estructurales de la violencia en Colombia es Venezuela nuestra Venezuela que a lo largo de 2.119 kilómetros cuadrados kilómetros de largo ellos han permeado la violencia del narcotráfico del paramilitarismo cuántos intentos han hecho mientras ellos hacen los intentos de la violencia mientras hacen los intentos de las drogas nosotros con el alma de Bolívar y con el alma de Ordaneta hemos recibido a las familias colombianas con amor con educación con vivienda con tierras y respetándonos como hermanos de este gran pueblo que sepa el mundo que sepa el mundo que las palabras de los venezolanos no son palabras de inherencia en Colombia son palabras con derechos porque los que somos bolivarianos en el alma profunda sentimos la necesidad de decirle al pueblo de Colombia que está en el camino correcto está en el espíritu correcto en el espíritu de forjar una Colombia de paz de forjar una Colombia de solidaridad de forjar una Colombia pacífica y sobre todo una Colombia con la democracia participativa pueblo de Colombia sepa pueblo de Colombia que aquí en la patria de Bolívar nosotros en cada vez en cada paso en cada protesta estamos nosotros los venezolanos no es injerencia sobre los asuntos internos de Colombia insisto es un derecho histórico es el derecho de la patria grande es el derecho de Bolívar y más este tiempo que son 200 años de independencia Venezuela porque esa Colombia de los narcotraficantes de la burguesía quiso hace dos años borrar de la historia que Bolívar con los patriotas habían liberado a Colombia poco a poco la historia con su verdad y sobre todo con su sabiduría coloca las situaciones en su sitio correspondiente yo creo que el compañero Freddy Bernal ha hecho una exposición concreta de esa Colombia terrible de la violencia del Estado fallido pero nosotros tenemos hoy que también colocar al lado de esa Colombia por encima de esa Colombia de la violencia la Colombia del pueblo de Bolívar la Colombia que hoy mueve las estructuras que mueve las conciencias y que estamos bien seguros que esa Colombia la Colombia nueva la Colombia de la paz la Colombia de la hermandad con Venezuela es la Colombia que va a triunfar en la Colombia de la victoria en la Colombia de la vida en la Colombia de la independencia concluyo esta frase estas reflexiones con este sentido propio de venezolano porque todos nosotros aprendimos a través de nuestros maestros y nuestras maestras aprendimos en nuestra escuela aprendimos de que Bolívar había forjado una patria y que esa patria bolivariana también fue agradecida con nosotros porque aquí en Venezuela quedaron sembrados recaute y quedaron sembrados girardos en la campaña invidable cuando vinieron a liberar a Venezuela por eso queridos compatriotas y que el mundo lo sepa el venezolano que dirige las protestas en Colombia el venezolano que dice con su vida en Colombia que tiene que cambiar es Bolívar siempre Bolívar el libertador Bolívar el grande el de la paz el de la libertad el de la independencia el de la humanidad el de la victoria ¡Viva Bolívar! ¡Viva el pueblo de Colombia! ¡Viva Chávez! ¡El hombro también de la paz de Colombia es Chávez! ¡Viva Bolívar Chávez! ¡Viva Bolívar Chávez! ¡Viva Bolívar Chávez! ¡Viva Bolívar Chávez! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva Bolívar Chávez! ¡Viva Bolívar Chávez! Gracias diputado tiene la palabra el diputado Oscar Figuera Gracias, nunca lo hemos hecho Creo que hay otros que hoy gritan de este lado Y estuvieron mucho tiempo del otro lado Nosotros nunca lo hemos hecho Ni lo haremos Gracias, señora presidenta Buenas tardes, ciudadanas, diputadas y diputados Lo primero que tenemos que señalar es que Para que no haya duda Es que el Partido Comunista de Venezuela Como parte de la Alternativa Popular Revolucionaria Y el conjunto de las fuerzas que integramos la PR Votaremos a favor de este acuerdo Y eso no quepa No quepa la mayor duda La menor duda No, no Siempre nosotros empezamos señalando lo que vamos a hacer Y después lo argumentamos Entonces Se le dio a la cámara que respeten al orador Y lo hacemos Porque efectivamente Coincidimos Con el fondo de los planteamientos Que hoy se han hecho Desde quien presentó El proyecto de acuerdo Y otras intervenciones que nos han precedido Y Quisiéramos señalar Que desde nuestra perspectiva Si es importante Tener en cuenta Las causas El desarrollo Los efectos Y cómo resolver El problema de la violencia Porque la violencia No es un problema ¿Cómo diríamos? Que surge de la nada Que es imparcial Que apareció Porque sí La violencia es resultado De la división de la sociedad en clase La violencia es resultado De que un sector minoritario De clase dominante En este caso La oligarquía colombiana Está defendiendo Su condición De clase explotadora Que para mantenerse en el poder No le importa Asesinar Desaparecer Masacrar Al pueblo colombiano Entonces Eso es necesario señalarlo La causa de la violencia Tiene que ver con el dominio De la oligarquía En el Estado colombiano Nosotros tendríamos Una sola diferencia Con el planteamiento Bueno entre La fundamental De que el Estado colombiano Es fallido No El Estado colombiano No es fallido El Estado colombiano Es un Estado oligárquico Narco Paramilitar Y terrorista Al servicio De la dominación Y la explotación Si decimos que es fallido Habría que se yo Pues Darle un empujón Y salir de él ¿Ves? Y porque precisamente No ha fallido Y es un Estado Al servicio De la oligarquía Narco Paramilitar Y terrorista Es que la única Forma de salir De él Es todo el pueblo Insurgiendo Combatiendo Peleando Y derrocando A esa vieja Oligarquía Al servicio Del gran capital Oligárquico Al servicio Al imperialismo Si queremos la paz Pero la paz Con justicia social La paz Ligerando la explotación Y el Estado asesino Al servicio Del capital Entonces por eso Es que al estar De acuerdo Con el proyecto Presentado Nosotros señalamos Que además De apoyar Las luchas pacíficas Debiéramos apoyar La movilización Legítima Del pueblo colombiano No solo Las pacíficas Porque las pacíficas En general Las movilizaciones Del pueblo Son pacíficas Que las conviertan En violencia Es la provocación Oligárquica Es la acción De los cuerpos Represivos Del Estado colombiano Es la infiltración Que utilizan En el celo De las movilizaciones Para provocar violencia Y luego reprimirla Y asesinar Al pueblo La violencia Es producto De la dominación La violencia Es producto De la provocación La violencia Es producto De los asesinatos Entonces El pueblo colombiano Tiene legítimo Derecho De la movilización No voy a plantear Que se incorpere El término Ni el concepto En el acuerdo Pero tenemos La obligación De señalarlo Desde el Partido Comunista De Venezuela Además de pacífica De movilización Pacífica El Partido Comunista De Venezuela Expresa En este hemiciclo En esta asamblea Nacional Su apello Al derecho Legítimo Del pueblo Colombiano A la movilización Y a la insurgencia Y al uso De todas las formas De lucha Que sean necesarias Para expulsar A la burguesía A la oligarquía Y al imperialismo Del control Del Estado Colombiano Reivindicamos Ese derecho Del pueblo Colombiano Y es por eso Que sería Tampoco nos atrevemos A proponer Por las características Del acuerdo Y por el hecho De que algunas Y algunos Van a decir Que estamos Cometiendo Un acto De injerencia En la vida Interna De Colombia Pero obviamente Sería importante Si el acuerdo Hiciera referencia Bueno Al paro Que desarrolla Que desarrolla El pueblo Colombiano El pueblo Colombiano Está peleando Está luchando Frente a la oligarquía Y frente al imperialismo Y nosotros Consideramos Que la solidaridad Activa Con el pueblo Colombiano Lo expresó Una O una De las intervenciones Anteriores También debe llevar A la movilización En Venezuela Al pronunciamiento De esta asamblea Nacional Pero también El llamado A todas las corrientes Populares Patrióticas Bolivarianas Revolucionarias En Venezuela A movilizarse En solidaridad Con el pueblo Colombiano Porque efectivamente El estado Narco Paramilitar Y terrorista Colombiano También produce Violencia En Venezuela Bueno Recientemente Un militante Del partido Comunista En la población De San Antonio El sábado pasado Fue asesinado Fue asesinado Por el sicariato Si mal No me llega La información Ayer en rubio Fue asesinado Un líder Comunitario Tony Rojas Y tiene que ver En mucho La acción De la acción De los paramilitares La acción De la violencia Exportada A nuestro país Por los grupos Paramilitares Pero el narcotráfico Al servicio De la dominación Y del capital Nosotros aprovechamos Que combaten A la oligarquía A la oligarquía Al imperialismo Y contribuye a construir La patria grande Con la que soñó Simón Bolívar Muchas gracias 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 diputado Tiene la palabra El diputado Julio García Julio García Pide hacerlo De la tribuna De oradores Adelante Pido permiso Para retirarme El tapabocas Buenas tardes Vicepresidenta Primera vicepresidenta Segundo vicepresidente Colegas parlamentarios Pueblo de Venezuela Cuando me informaron Que debía Manifestarme En este acto De solidaridad Con el pueblo colombiano Como ciudadano De frontera Sentir gran alegría En tener Para debutar La oportunidad De hablarle A nuestro país Y a Colombia Nosotros Y esta plenaria Se ve obligada A pronunciarse Y a solidarizarse Con el pueblo colombiano Producto De los graves hechos Que están sucediendo No podemos permitirnos Que se masacren A hermanos bolivarianos A hijos e hijas De Bolívar Que están en las calles De Colombia Hoy batallando Y luchando Contra la oligarquía colombiana Es por todo sabido Que en los últimos días En Colombia Se ha desarrollado Un paro nacional Y jornadas de protesta Que hasta el 8 de mayo Habían producido 1.023 detenidos 37 homicidios Y al menos 1.330 heridos Sin considerar Lo que ocurrió El día de ayer en Cali Cuyas imágenes Por su racismo Por su desprecio Del pueblo llano Indígena De Colombia Nos impactan Profundamente Allá en la cadena Caracol Si puede ponchar la cámara Sacó esta imagen La cual decía Ciudadanos Indígenas Ciudadanos E indígenas Se enfrentan Que triste Ver que en Colombia El Estado Y lo que le falta A Colombia Para ser Una república Democrática En la cual Los medios De comunicación No reconocen El carácter De ciudadanos A sus indígenas Nuestra solidaridad Y siempre Recuerdo Una anécdota Que cuenta El camarada Germán Escarra Respecto A los actos De inmigración Que sufrió Nuestra hermana Madre Novelipo Caterra En la constituyente Cuando se debatió También Y esos pequeños Actores de la derecha Que estuvieron En la constituyente Planteaban Si eran o no Eran ciudadanos Los indígenas Por supuesto Que son ciudadanos Por supuesto Que merecen El respeto Y nuestro apoyo Seguidamente Sabemos Que el proceso De represión Del pueblo Colombiano Es un hecho Cotidiano Y que fueron Rotas Todas las promesas Del acuerdo De paz Y que el actual Gobierno de Colombia Ha dirigido a su pueblo A un proceso Sistemático De masacres Y homicidios De sus principales Líderes sociales No es casualidad Que seis candidatos Presidenciales Hayan sido asesinados En Colombia En su historia Republicana No en vano Muchos dicen Lo que hoy vemos En el desplazamiento Del conflicto A los centros urbanos Es importante Recalcar Que es la primera vez Que nosotros Que se dan Estas protestas Masivas En las ciudades De Colombia Por esto Estamos seguros Que no asistimos A un hecho Puntual Sino un estallido Del largo y doloroso Proceso Que ha llevado El pueblo colombiano En camino a su paz En palabras del mártir Jorge Eliezer Están Nada más cruel E inhumano Que una guerra Nada más deseable Que la paz Pero la paz Tiene sus causas Es un efecto El efecto Del respeto A los mutuos derechos Es aquí Las verdaderas causas Del conflicto colombiano El irrespeto De los derechos fundamentales Y es propicia La ocasión Para recordarles A quienes pretenden Endilgar a Venezuela La responsabilidad De las protestas En Colombia Que esta explosión Fue generada Por 200 años De gobiernos oligárquicos En el cual La justicia social Y la paz Es solo una entelequia Un enunciado Constitucional Colombia Hoy es un país Donde prevalece El latifundio Las prácticas Federalistas La persecución De campesinos Las fosas comunes Los desaparecidos El paramilitarismo El narcotráfico Y el terrorismo De Estado En esto Tristemente Han convertido A Colombia No vengan aquí A buscar culpables Cuando han llevado A su pueblo Al límite Que otra opción Tiene el pueblo Colombiano Si no es rebelarse Contra la oligarquía Que lo ha tenido sometido Desde el nacimiento Desde que nuestro libertador Legó a la República A Colombia Es la única opción Y cuando vemos aquí Que un diputado Se levanta A pretender comparar Lo que está sucediendo En Colombia Con los actos De violencia Y de terrorismo Que hubo en Venezuela Debemos decirle Diputados Que son escenarios Muy distintos Quienes protestan Hoy en Colombia Es el pueblo Aquí en Venezuela Aquí en Venezuela Protestaron Los del Este Los que perdieron Los privilegios Cuando llegó La revolución bolivariana Le queda Hay una distancia Hay un trecho Bien grande En pretender comparar La actuación De las fuerzas De seguridad Y la actuación Del sistema De justicia Venezolano Y con lo que está Haciendo hoy Colombia En Colombia Se está reprimiendo Al pueblo Con armas De guerra Se está asesinando Al pueblo Colombiano Nosotros En los casos En los que ha habido Uso excesivo De la fuerza Hemos sancionado Oportunamente A los funcionarios Que han incurrido En esas faltas Y hemos garantizado El resarcimiento De las víctimas Y el respeto A sus derechos humanos Es cierto Que tenemos que ser justos Y distinguir Un enorme Y noble Pueblo Trabajador Alegre Y bolivariano De una oligarquía Que les niega Incluso la dignidad Cuando distingue Entre los ciudadanos Y los indígenas Y sugiere Que a estos Se les persiga Casalmente Esta es la misma Oligarquía Que está detrás De todas las operaciones De desestabilización En Venezuela Que presta Su territorio A mercenarios Para el complot Y entrenamiento De grupos En contra Del orden Constitucional Venezolano Nuevamente La historia Consecuente Con el sentir De los pueblos Nos da Algunas lecciones Recientemente En Chile El pueblo Enardecido Por los excesos Del neoliberalismo Toma las calles E impone Una constituyente Que obliga A la reivindicción Del modelo Sexo económico Chileno Igualmente En Bolivia Donde el fascismo Neoliberal Le dio un zarpazo A la revolución Boliviana Y el pueblo Por la vida pacífica Se impuso Y recuperó El poder Y la revolución De Hugo Morales Y ahora Colombia Despierta E irrumpe Espontáneamente Una generación De jóvenes Que pareciera Rasgar la historia Y que definitivamente Está destinada A ser quien Libere Colombia De la opresión A la cual Ha sido sometida Desde su nacimiento Como nación El año que viene Hay elecciones En Colombia Hay fuerzas populares Movilizadas Y es un escenario Importante Ojalá Ojalá No ocurra La desgracia Que ha pasado Cuando los movimientos Se han levantado Esperamos nosotros Y manifestamos Toda nuestra solidaridad Con el pueblo colombiano Que está en la calle Y esperemos Que por las vías democráticas El próximo año Llega un gobierno distinto Hay un cambio de modelo En Colombia Que permita A los jóvenes Que están en la calle Desarrollarse Subir Para crecer plenamente Y hacer de Colombia Una patria distinta A lo que hoy tenemos Muchísimas gracias Que viva Colombia Que viva Venezuela Y que viva Bolívar Gracias diputado No puedo Dejar pasar este debate Sin Expresar mi opinión Más que como una diputada De la república Como una tachirense Que se crió Y ha padecido En la frontera Venezolana Todo lo que es Esa violencia Política De estado Del gobierno colombiano Que han pretendido Exportar Y que nos ha causado Mucho daño Al pueblo venezolano No en los últimos años No a propósito De La revolución Bolivariana Desde antes Desde que nosotros Los tachirenses Tenemos un uso de razón Desde antes Desde que nuestros Padres eran niños Desde antes Desde que nuestros abuelos Eran niños Que corrían Por los campos Y calles De la república Bolivariana De Venezuela Frontera Con Colombia La violencia Colombiana Compatriota Ha venido Generando Una cantidad De asesinatos También a muchos Compatriotas Venezolanos No vamos a expresar Aquí Ni vamos a sacar La cuenta De todas las personas Que la violencia De la oligarquía Gobernante En Colombia Ha generado En su propio Suelo Lleno de sangre De quienes Han osado Hacer cambios Políticos En la hermana República Recordemos Lo que pasaba Con la unión Patriótica Recordemos Todo lo que Ha sido Los episodios De violencia Una vez Asesinado Jorge Líez El Gaitán Y por qué Ese pueblo Tuvo que Organizarse En distintas Formas Para hacerle Frente a esa Oligarquía Que lejos De atender Los clamores De su pueblo Se ha plegado A los intereses Extranjeros A los intereses Foráneos Con mayor Precisión A los intereses De Estados Unidos Quienes tienen Allí Los campos De cultivo De la droga Que consumen Y para cuidar Ese negocio Han generado Una cantidad De destrucción Han intentado Han intentado Defenestrar Gobiernos Ellos 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 Ejercen La injerencia En cualquier País Latinoamericano Vecino De Colombia O en cualquier Ciudadano Colombiano Que voce Está cumpliendo La oligarquía Ante el mundo Tratando De llevar Situaciones Que generan Ellos En otros Países Como lo que Ha pasado Aquí Para distraer La atención De lo que Está pasando En su propio Suelo En El periodo Constitucional Parlamentario 2000-2005 Tuve ocasión Compatriota De generar Un dossier Yo allí Empecé A llevar Cuenta De todos Los compatriotas Luchadores Sociales Del movimiento Quinta República Que estaban Siendo asesinados Sistemáticamente En el estado Táchira Asesinados Y desaparecidos Tuve ocasión De denunciar Ante la Comisión De Política Interior Del Parlamento De ese periodo 2000-2005 Hasta que un día Lanzaron una granada En mi casa Recibí la solidaridad Por supuesto De nuestros diputados Uno de esos El diputado Pedro Carreño A quien le agradezco Mucho Se apareció Y mi diputado Y mi diputado Que en paz Descanse Luis Tascón ¿Por qué lanzaron Esa granada En mi casa? La lanzaron Con una Con una Con unos volantes Con una Bandana Con un pañuelo Atribuido Atribuido A las Autodefensas Unidas De Colombia Nos habían Declarado A nosotros Objetivo Para militar Ahora ¿Quién creó Las Autodefensas Unidas De Colombia? ¿Quién ha sido El padre De la criatura O de esos De esas Autodefensas Unidas De Colombia? Álvaro Uribe Su hermano Y su primo Han generado Ellos generaron Unas Organizaciones Que se llamaban Convivir Unas cooperativas Presuntamente Para ellos Asumir la función Del Estado En brindarles Seguridad A los Urbanismos A los barrios Pobres Y poderosos Allá en Colombia Y luego Bueno Sirvió también Para que el Expresidente Álvaro Uribe Álvarez Quien es el Verdadero Motor De toda esta Violencia De Estado Que se ejerce En Colombia Sirvió para que Él Como gobernador De Antioquia Pudieran Empezar A cuidar El gran Negocio Futuro Que ha Financiado Durante todo Este tiempo De manera Muy lamentable Y muy Dañina Para el Continente Y para el Mundo Al Estado Colombiano El negocio El narcotráfico Allá en Colombia Compatriota Y aquí Me han dicho Los oradores Que me antecedieron Hay un problema Con el latifundio Hay un problema Con el latifundio Han Excluido Han Eh Han Desplazado A los Campesinos Colombianos Que se dedican A cultivar La tierra Y de manera Muy humilde Con el sudor De su frente Producir El sustento Para sus Familias Y para las Comunidades Para Concentrar Esas grandes Extension De miles De millones De hectáreas De tierra Productiva En pocas manos Ah Pero no son En cualquier Pocas manos Tienen nombre Y apellido De los dueños De las tierras El principal Terrateniente En Colombia Se llama Álvaro Uribe Vélez Es el principal Terrateniente En Colombia Aquí mismo En la frontera Del puente Tienditas Para allá Donde intentaron Hacer incursión En el año 2019 Cuando les ganamos La batalla De los puentes Todo el territorio Que está Del lado Colombiano Del puente Tienditas Fue comprado Por la familia De Álvaro Uribe Vélez No aguanta Una inspección Una revisión Y ojo Aquí nosotros Tenemos que revisar Quienes son Los propietarios De las tierras Que están Al lado De la línea Fronteriza No vaya a ser Que estén Por allí También Generando Titularidad De tierras Aunque Nuestras leyes Lo prohíben Nuestras leyes Lo prohíben Pero Hay que Revisar Porque sabemos El enemigo Que tenemos Allí al lado Que no es El pueblo Colombiano Hoy Compatriota Nosotros Desde esta Asamblea Nacional Tenemos que agradecer Al pueblo Colombiano Razón Tenida Y primera Cuando decía El pueblo Es algo Y paciente Claro Que no es Lo mismo Ciudadanos Diputados Que han hablado Aquí Especialmente Un diputado De la bancada Positora Que dijo ¿Por qué No se condena La violencia Si la violencia Igual Venga Donde venga Yo eso lo admito Una duda Al respecto La puedo admitir De un periodista Argentino Que trabajaba Para CNN Que es famoso Se llama Carlos Montero Él A propósito De la grave Situación Delicada Situación Que está viviendo El pueblo Colombiano No a producto De que se está Manifestando Eso no es el problema El problema Es que están Asesinando Al pueblo Colombiano No lo están Asesinando Ahora Lo están Asesinando Desde hace años Firmaron Los acuerdos De paz Para desarmar La guerrilla Para matar A los que Entregaron Las armas Dice Dice Carlos Montero Él lanzó En las redes sociales Una pregunta La pregunta De Carlos Montero Es A ver si Alguien me puede Explicar Por qué Los que apoyaran Las manifestaciones En Venezuela Repudian Las de Colombia Que bueno Sería Que Carlos Montero Estuviera Viendo Este debate Los que Generaron La violencia Aquí Compatriota Fue Precisamente La oligarquía La oligarquía Que ha querido Gobernar Pero los gobiernos Ni gobernar De este país Ellos fueron Los que Generaron La violencia Aquí ¿Dónde Están Ahora? ¿No es Representante Acaso De la oligarquía Leopoldo López? ¿Dónde Está el papá De Leopoldo López? ¿No es La amante Diputada De la Unión Europea? ¿Dónde Vive Leopoldo López? ¿Dónde Vive Julio Borges? ¿Dónde Vive Una Eh Es Diputada Que creo Que se Graduó Jubilada De estudiante ¿No? Gaby Arellano ¿Dónde Vive? ¿Qué Decían Ellos Busquemos Busquemos Los videos De ellos Promoviendo La violencia Aquí Hay unos Hechos Lamentables Compatriota De unos Niños Y unas Personas En el Tachira Hubo un Caso Que murieron Manejando Explosivos Ellos Manejando Los Explosivos Que Lanzaron Y Algunos Pretendían Lanzar Y Les Explotaron En la Mano Contra La Autoridad Hay Videos Completos De esos Supuestos Manifestantes De oposición Que no Hacían Manifestaciones Pacíficas Sino Manifestaciones Muy Violentas Muy Violentas Que Hacían Esas Manifestaciones Precisamente Contra La Autoridad Del Estado ¿Cuál Fue La Decisión Del Gobierno Nacional ¿Cuál Fue La Decisión Del Presidente Nicolás Maduro Mandarlos A reprimir En Absoluto La Orden Del Presidente Fue Contrarrestar La Manifestación Y Prohibir A Luzo Incluso Para La Fuerza Nacional Y Para Los Organismos De Seguridad Incluso Hasta De Los Equipos Antimodín Incluso Hasta Hasta De La Bomba Lagrimógena Por eso Es que Se Investigan Las Muertes Que Se Ocasionaron En Manos De Algún Funcionario Porque El Us De Las Armas Estaba Prohibido En Colombia No Compatriota Y Hay Vida De La Situación En Colombia Donde Están Los Agentes De Policía Los Agentes De La Haciendo Los Destrosos ¿Con Qué Objetivo Con El Objetivo De Quitarle Fuerza A La Manifestación Popular Para Indiligarle Los Hechos De Violencia A La Manifestación Popular No No El Pueblo Colombiano No Es Violento No Es Violento El Pueblo Colombiano Es Un Pueblo Valiente Que Hoy Se Está Levantando Contra Esa Oligarquía Corrupta Y Narcotraficante Y No No A Hacer Compatriotas Una Manifestación Como un Salido A la Bandera De Parte Nuestra Para Manifestarle A Ese Hermoso Pueblo Colombiano Que Está Sacando La Cara Por La Lucha De Nuestros Libertadores Lo Que Nosotros Vamos A Probar Aquí No Es Un Acuerdo Simplemente Para Decirle Miren Manifestamos Nuestra Solidaridad No Estamos Sintiendo Lo Que Les Está Pasando Como Hermanos Que Somos Como Iros De Los Pueblo Págenes Libertadores Y Les Estamos Diciendo Compatriotas Tienen Todas Las Razones Lo Que Están Haciendo No Se Can Continúen Que En Vuelo Los Pueblos El Mundo Están Despertando Y Si Llegarán Las Instancias Internacionales A Que Tenga Que Llegar Y Si Somos Nosotros Compatriotas Los Llegar Para Hacer La Caja Resolvencia Del Pueblo Colombiano Que Hoy Sufre En Las Calles De Colombia La Represión Del Narcogobierno De Nosotros Los Que En Nombre De Ellos Levantaremos Y Les Diremos Hermanos Aquí Estamos Dispuestos A Adversar Hasta El Final Para Que Por Fin La Vida Justicia Social Llegue También En El Territorio Colombiano Que Viva El Pueblo Colombia Que Viva Bolívar Que Viva Venezuela Gracias Diputado Que Viva Machade Se Va a Cerrar El Debate Cerrado Los Ciudadanos Diputados Diputados Que Estén De Acuerdo En Apoyar El Proyecto De Acuerdo En Apoyo Al Pueblo Colombiano Condenando Las Gras Violaciones A Los Derechos Humanos Cometidos Por El Gobierno Iván Duque Se Servirá A Hacerlo Con La Señal De Costumbre Perfecto Se Ha Advertido Por Esta Dirección De Debate Algunas Incongruencias De Estilo Se Orden A Secretaria Que Haga La Corrección Antes De Publicar El Acuerdo A Proyecto De Unanimidad Siguiente Punto No hay Más Nada En El Orden Del Día Estimada Vicepresidenta Agotada La Materia Se Levanta La Sesión Y Se Convoca Para La Próxima Sesión El Día Jueves Trece De Mayo A Las Once Y Treinta De La Mañana De Esta Manera Ha Finalizado La Sesión Ordinaria De Hoy Once De Mayo Totalmente En Vivo Transmitido A Través De Las Pantallas De ANTV Cuando Son Las 4 Y 55 Minutos De La Tarde Les Recordamos Que El Día De Hoy Se Debatió En Primera Discusión El Proyecto De Ley De Reforma Parcial Del Decreto Con Rango Valor Y Fuerza De La Ley Orgánica De Ciencia Tecnología E Innovación El Cual Fue Aprobado Por Esta Asamblea Nacional Asimismo El Proyecto De Acuerdo De Solidaridad Con El Pueblo Colombiano Por Las Agresiones Del Gobierno De Iván Duque Dando Claridad Específicamente Desde El Seno Del Parlamento Nacional Un Respaldo Contundente Al Pueblo Colombiano Ante Las Distintas Medidas De Agresión Que Se Vienen Viviendo Específicamente En Este País La Vice Presidenta De La Asamblea Nacional Iris Valera Convocó La Próxima Sesión Ordinaria Para El Día Jueves El Cual Se Desarrollarán Diversos Temas Importantes Para La Población Venezolana De Esta Manera Ponemos Punto Y Final A La Transmisión Del Día De Hoy Desde El Palacio Federal Legislativo Los Invitamos A Seguir Disfrutando De Nuestra Programación Día 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 Día